Y no podía faltar el museo de Ripley Para nuestro canal, ¿Qué curada es? ¿Qué curada es? Vamos, los invito a conocerlo Acompáñenme ¿Qué opinas de este hombre? Dos metros sesenta Es enorme Y si este se te hizo alto ¿Qué opinas de este? Y de amescos Miren nada más esta belleza El robot de chatarra Para los amantes de los metales Todo hecho de metal Está construido por ciento de partes De automóviles usados ¿Qué dicen? ¿Nos lo llevamos a Tijuana? ¿Quién lo quiere? Vamos a recrear algo así Y si tienes un vampiro En tu casa muy cerca Pues aquí tenemos el estuche Antivampiros Este estuche antivampiros Es usado en los viajeros de Transilvania Que encontraban a los vampiros Que encontraban a los vampiros Es nada más lo que contenía Interesante, ¿no? ¿Eres capaz de sostener una docena de huevos? Willy Camper lo hacía Estamos viendo cuántos podemos sostener No, no, muy poquitos Estatua de la fertilidad Peligro de embarazo Si la toca es bajo su propio riesgo Si la toca es bajo su propio riesgo Todos se encuentran en el museo Terrible ¿Lo lograrían ustedes? Nada más esta belleza El tiburón de millón de dólares Nada más Vamos tocándolo El tiburón de millón de dólares Este distán del océano Vale una fortuna Ya que está hecho con dólares Que jamás se pusieron en circulación Y pues estos fueron destruidos Y ve nada más lo que resultó El tiburón de millón de dólares ¿Y qué opinan de esta mandíbula? Agua Con la mordida Si te dices gordito Mira nada más cuánto pesaba esta persona 485 kilogramos Vamos a pesarnos nosotros A ver cuánto nos falta para llegar a esta cantidad Acompáñenme Subimos a la báscula Pues 91 kilos Nos falta Comer más hamburguesas Pizza ¿Quién quiere mirar al tiburón Molificado? Sí Obsérvenlo Entremos al cuarto infinito Nada más Una belleza de luces Entremos ¿No viene el miedo? Empuje Nada más Qué belleza ¿Podemos salir de esto? Vamos de salida 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 Aunque ustedes no lo crean Mira Avelino Avelino Pérez Un poquito Concito Mira quién está aquí ¿Reconocen? Con esta singular imagen nos despedimos Nos invitamos a suscribirse a nuestro canal Que curada es Activen la campanita si les gustó el video Compinen Manita arriba Y nos vemos en un próximo video Bye